Hola amigos, un saludo. Ahora me toca presumirles esta pequeña portulacaria afra que estoy trabajando como bonsai. Muchos la confunden con la crásula ovata, que le dicen jade, pero el jade realmente es otro. Esta es portulacaria afra, o comúnmente entre las colecciones le dicen árbol de la abundancia. La hoja realmente es distinta a la del jade, otra les muestro uno, tanto en tamaño, en forma, incluso en color, el color este del tronquito es distinto, pero las llegan a confundir demasiado. Aquí está esta pequeña, estoy trabajando en raíz en roca como se puede ver, aquí está perfectamente ya abrazada la roquita. Esta es la parte trasera. También tiene alambrado para posicionar las ramas, que vaya tomando una forma de un árbol como tal, aunque no lo sea. Y así va esta pequeña. Si hay alguien que le guste este tipo de plantas como proyectos para bonsai, dejen sus comentarios y estaré haciendo videos más a menudo para hablar detalladamente, mejor dicho, sobre los trabajos que se le podrían hacer a este tipo de plantas. A ver, voy por el jade para mostrárselos y para que no haya más confusión en el tipo de plantas que son. Como les comentaba, pues este es una crásula ovata o jade. Nada tiene que ver con la portulacaria afra, incluso se puede ver aquí perfectamente. El tamaño de las hojas, como menciono, es totalmente distinto, la forma es igual, es distinta, el color es distinto, el color del tronco como se puede apreciar aquí es distinto. Este es crásula ovata o jade. Y esta pequeña, portulacaria afra o árbol de la abundancia o árbol de la suerte. Espero así ya no se confunda uno con las especies. La otra peculiaridad es que esta, la flor, es amarilla, cuando llega a florecer su flor es amarilla. Y esta, aunque casi no se ve en las colecciones que florezca, la flor es rosa, pequeños ramilletes rosas. Eso también los distingue. Pero aquí están perfectamente, crásula ovata y portulacaria afra. Un saludo y aquí seguimos haciendo los videos.